Siento que me siento atrapada en este cuerpo, me siento atrapada en este cuerpo porque yo no quiero, yo quiero, yo quisiera vivir diferente, yo quisiera que la gente no lo mirara a uno por lástima ni que murmuren de uno. Todo esto se hace a partir de la convicción, la pasión y la inspiración para poder lograr los resultados que se logran con ellas, entonces ya cuando ellas se sienten seguras, se quitan sus parches, se quitan sus bufandas y las ve uno normal y sonríen y disfrutan la vida nuevamente, no, eso es indescriptible y creo que eso hace que sea tan apasionado para hacerlo. Buenas tardes, ¿se antojan de algo? ¿Cómo estás? Listo. ¿Estoy económico, amigos? ¿Tengo ahí?